Buenos días, vamos a iniciar nuestra sesión de formación permanente de hoy, que contamos con la presencia de don Javier Salinas Viñals, que es conocido por todos nosotros porque formó parte de este presbiterio diocesano nuestro desde 1974, el año de su ordenación, hasta 1992, que fue elegido obispo de Ibiza. Aquí en nuestra diócesis fue delegado episcopal de catequesis, fue dos años vicario episcopal y luego ya partió a ejercer el ministerio episcopal, primero en Ibiza, luego en Tortosa y ahora en la diócesis de Mallorca. Como sabéis, don Javier es doctor en catequética por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma y como obispo preside la subcomisión episcopal de catequesis. Él nos va a hablar hoy sobre el anuncio explícito del Evangelio y sobre la exposición integral de la fe cristiana. Le dejamos pues sin más la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias sobre todo por haberme invitado, ¿no? Porque la verdad es que cada vez que regreses aquí a Valencia, cada vez me siento más raro, ¿no? Porque por una parte soy de aquí y quiero tanta gente aquí, pero por otra parte hace tantos años que salí que ahora el corazón lo tienes en otras muchas cosas. En todo caso, me alegro muchísimo de estar esta mañana aquí con todos vosotros para tratar de un tema que siempre es actual, porque el tema de la catequesis pertenece a la entraña misma de la vida de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II, en su carta Catequesis Tradente, ¿no?, fruto del sínodo de 1977, afirmaba, dice, la catequesis está íntimamente unida a toda la vida de la Iglesia. No solo la extensión geográfica y el crecimiento numérico, sino también, y más todavía, el crecimiento interior de la Iglesia, su correspondencia con el designio divino, depende esencialmente de ella. De entre las experiencias de la historia de la Iglesia que acabamos de recordar, he hecho una memoria de ello, muchas son las lecciones que merecen ponerse de relieve respecto de ese tema. Yo creo que, es una palabra de autoridad, pero yo creo que también es una palabra que hace referencia a una experiencia, a la de cada uno de nosotros. De hecho, en nuestras parroquias, en nuestros grupos, la catequesis ocupa un lugar primordial, un lugar importantísimo. Pero, y entonces, afrontar esta cuestión siempre es una tarea que hay que renovar, hay que renovar constantemente. Pasa como cuando se habla de las raíces cristianas de un pueblo, o las raíces de una familia o tal, bueno, sí, las raíces están ahí, pero el problema es si la generación que vive, que lleva adelante su responsabilidad en cada momento, asume esas raíces, las hace propias. Y en el caso de la catequesis, como todas las teorías de la Iglesia, no es simplemente vivir de una herencia que tenemos, sino cómo asumimos esta realidad en la aquí y ahora, porque siempre es una realidad viva, una realidad que está transformándose como se transforma la vida misma de la Iglesia. Y, por tanto, que pasa por los avatares que vive la propia Iglesia. Vivimos tiempos difíciles. Yo diría que mi charla tenía el, bueno, antes de empezar con esto, que los tiempos difíciles, que me convienen al momento, es un género que va. Bueno, pues, la ministra tendría, pues, tres puntos. Un punto sería este, la necesidad de una actitud ante esta situación que vivimos respecto a este cometido que se supone, lo doy por supuesto, estamos convencidos todos de la tarea fundamental que debemos desempeñar en este campo de la catequesis. Segundo, necesitamos, digo, pues, una actitud. Necesitamos también no perder, hacer memoria, ¿no?, recordar, situarnos dentro de la dinámica de lo que es la acción catequética en la vida de la Iglesia, para saber dónde estamos, de dónde venimos, dónde estamos, cuáles son los acentos del momento. Y necesitamos también afrontar la pregunta, y ahora qué, qué podemos hacer en este momento, por dónde tenemos que ir. Esta es la cuestión. Entonces, yo digo, partiría primero de esto, de una nueva actitud, una nueva sensibilidad también, dilo de otra manera, una nueva actitud, porque realmente vivimos un tiempo de crisis y las crisis siempre provocan en todos, pues, como un encogimiento del ánimo, del espíritu, ¿no? Hay como una cierta desorientación, porque lo que se tenía como ya conquistado y sabido, ahora resulta que ya no es tanto, todo se ha puesto en una nueva situación. Y todos somos conscientes de que es esta situación de crisis. Y es verdad que en los momentos de crisis, como estamos leyendo ahora en los evangelios de esos días, en el libro del Evangelio de San Lucas, pues eso, siempre hay que ante las crisis y anuncia el final, aquí se acaba todo, aquí termina, ¿no? El Señor, en su respuesta, precisamente lo que quiere hacernos ver es que sí, que la realidad es ahí, las crisis están ahí, pero que no, que el Señor volverá y transformará todo en una lógica y en un momento que nosotros no podemos programar. Lo que se nos pide a nosotros, especialmente ante las crisis, es la conversión, preguntarnos si realmente estamos respondiendo a la llamada del Señor, si realmente estamos haciendo aquello que nos corresponde. Y también preguntarnos qué caminos tenemos que seguir para responder a nuestra tarea. Estos momentos, pues, son difíciles. Todos somos conscientes de que se acaba una forma de vivir, diría también, a lo mejor es un poco exagerado, ¿no? Pero se acaba, se determina una manera de vivir la fe cristiana, de transmitir la fe, de que somos conscientes de los esfuerzos que hacen todas las parroquias y grupos para transmitir esta fe y ver que se choca a veces con un muro. Es como regar mármol. No sale, no hay respuesta. Y no sabemos, a veces nos preguntamos, ¿y por qué no hay respuesta? Ciertamente, pueden haber, y las hay, muchas explicaciones de tipo cultural, social, que están ahí y que están afectándonos. No es simplemente un acto de que nosotros somos malos, no lo hacemos bien. No, no, hay una realidad objetiva que también condiciona nuestra situación. Y que está pidiendo de nosotros eso, no está pidiendo de nosotros esta respuesta catastrofista, aquí no hay nada que hacer, el último que apague la luz, sino, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Y, lógicamente, una búsqueda, esta situación de crisis para un cristiano, siempre es un volver más al centro de su fe, al centro de quien es el motivo y la causa de nuestro vivir, que es Jesucristo. Y, por tanto, requiere esta conversión. Pero, sin olvidar una cosa, que el Señor ha venido para la vida del mundo y, por tanto, que es preciso preguntarnos, volver a Él y volver desde este aquí y ahora, desde este momento, en diálogo con esa situación, buscando la respuesta oportuna para este momento. Y este es el gran esfuerzo de la obra presente. Recuerdo una vez, leyendo en el libro Aquell, que es la Ortodoxia, de César Cerdón, que dice, el cristianismo, en su forma histórica, ha muerto muchas veces. La forma de vivirla. No vivimos nosotros la fe igual hoy que lo vivían en el siglo XII. Es la misma fe, pero la vivimos con unos tonos y unos significados distintos. Sin embargo, dice Él, sin embargo, nuestro Dios sabe cómo escaparse de la tumba, porque Él es el resucitado y, por tanto, sabe que las formas son formas de cada momento, pero que hay siempre más vida y más. Y a través de ellas, a través de estas distintas formas, Él va haciéndose presente en cada momento, pero sabe cómo llevar adelante y superar la situación. Yo creo que esto nos debe interpelar a todos y nos debe reclamar nuestra atención para no ser prisioneros de las dificultades que todos constatamos. No ser prisioneros de este mundo que desaparece y donde aparecerá otro, otra forma de vivir. Daros cuenta que el momento presente más, el ahora presente, es más bien de un estilo de vivir la fe, de un modo de vivir la fe. El mismo hecho, la imagen que proyecta el Papa Francisco con su comportamiento, con su forma de abordar las cosas, con su forma sencilla de vivir, indica ya algo, está diciéndonos algo. En realidad, no afronta las grandes cuestiones que se dan, Él las da por ya hechas, ¿no? Una gran reflexión sobre el contenido de la fe, sobre el diálogo con la razón en este momento, no, no. Él, esto lo da, es el patrimonio con el cual cuenta, el patrimonio que ha recibido, que es el patrimonio de todo lo que ha sido los últimos juntificados. pero Él quiere ofrecer otro nuevo estilo de vivir y por tanto quiere mostrar esta nueva forma de estar en medio de esta sociedad nuestra. Y yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que meditar porque la hora presente más que de buscar qué técnicas, ¿no? Es, ante todo, es la hora del testigo, es la hora de cada uno de nosotros, de los creyentes y por tanto es la hora de cómo nosotros vivimos nuestra vida y cómo la afrontamos y cómo afrontamos nuestra fe. Si vamos desde la postura del miedo, efectivamente, podemos caer en el error del fundamentalismo, de querer regresar a formas superadas de transmisión o de vivencia de la fe que serán siempre formas super, no digo, sean mayoritarias o minoritarias, pero en último término, que no serán no conectar, no tenerán capacidad de iluminar la dinámica actual de nuestra historia y de las personas. O podemos caer también en la otra tentación que de todas hemos caído muchas, por eso, pero la otra que es la de ser la licuadora de la, como decía un escrito el otro día, dice, algunos esperan que el Papa Francisco sea la licuadora de la fe cristiana, es decir, que de tal forma lo rebaje todo a buenos sentimientos, amor, a tocar cabezas, a acompañar así, cariñosamente a la gente, que al final la fe cristiana se convierte en eso y no es eso, ni el Papa, por supuesto, lo hace, pero el tema ese es encontrar aquella actitud que debe iluminar nuestra vida para poder afrontar el reto que tenemos por delante, porque el reto y no lo olvidemos es que los tiempos han cambiado y no podemos ofrecer hoy lo mismo, aunque queramos no funciona y tenemos que preguntarnos qué tenemos que hacer y daros cuenta que en ese que tenemos que hacer no estamos solos, nunca estamos solos, siempre no vamos a descubrir el Mediterráneo nosotros, nosotros somos herederos de una historia y estamos dentro de una historia, debemos sentirnos como actitud también ante la vida, ante estos retos, como decía el Papa Benedicto en su primer anuncio cuando salió del balcón y dijo aquello y los cardenales han elegido a un simple siervo obrero de la viña del Señor, eso es, no olvidar tampoco esta, esta perspectiva teológica que nos permite ver que nosotros somos colaboradores en una gran misión, cadenas, anillas de una gran cadena en la que el Señor es el que lleva la historia, es el que conduce, es el que guía y nosotros cada uno formamos parte de todo ello y cada uno tiene la responsabilidad de realizar su trabajo lo mejor que pueda, hacer de su vida la mejor obra de arte que es que sea más resplandor de Cristo y por tanto más próximo también a las alegrías y dolores de las personas y a sus, pero al mismo tiempo no perder la calma pensando que únicamente todo depende de nosotros como si nosotros fuéramos aquel Hércules que lleva todos los trabajos adelante y él sobre él cae el mundo ¿no? Nosotros somos humildes siervos en la viña del Señor y es él el que lleva la historia y eso únicamente puede creerse si uno tiene, si es humilde y humilde quiere decir si cumple la primera de las bienaventuranzas y por tanto esta es la actitud también que debe acompañarnos en este momento conciencia de que este mundo ha cambiado conciencia de que debemos orientar nuestro quehacer de una forma distinta conciencia de ser trabajadores en esta viña del Señor y finalmente conciencia de que nuestra nuestra aportación no es simplemente un adorno para mejorar este mundo no es simplemente algo como decorativo sino que realmente ofreciendo el Evangelio ofrecemos lo más grande del ser humano lo que mejor puede ir al ser humano lo que le puede dignificar dar sentido iluminar dar esperanza no le ofrecemos cualquier cosa porque así somos hay muchas formas de ser felices y nosotros mira una más sí eso desde la descripción fenomenológica histórica se verá es una más pero en realidad no es una más es la que el Señor mismo nos ha mostrado y por tanto es el gran don que podemos ofrecer a los demás tener conciencia del gran don que ofrecemos a los demás a veces nosotros por una búsqueda de buscando ser significativos de ser relevantes para los demás lo que hacemos es rebajar o convertir el cristianismo en una sabiduría más entre las múltiples que están emergiendo constantemente porque es curioso ver desaparecer muchas veces en el horizonte público el cristianismo y aparecen las sabidurías que vienen del mundo de la filosofía o de la filosofía antigua de una forma muy fuerte como emerge todo esto otra vez bien pero nosotros ofrecemos lo que tenemos no tengo oro ni plata lo que tengo te lo doy esta es la cuestión yo creo que este es un tema un tema decisivo un tema fundamental y es preciso que nosotros antes de afrontar cualquier solución técnica afrontemos la cuestión personal porque quien está en crisis en este momento es el testigo es el que anuncia la fe es el que la propone esta es la cuestión en ese sentido pues tuvimos en el mes de septiembre en Roma un congreso internacional y el presidente del tema era ese el catequista testigo de la fe en la perspectiva era esa testigo de la fe el papa allí nos habló y el papa decía eso no somos simplemente hacemos de catequistas soy catequista y soy catequista soy aquel a través del cual la palabra del evangelio resuena a los oídos y a las vidas de las personas y eso requiere por parte mía transparencia conformidad con el mensaje voluntad de abandono humildad humildad porque en último término se trata de dejar de hacer al señor y dejar también que los demás puedan acoger pero acompañarles en su acogida daros cuenta que cuando ahora el papa ha escrito aquí tengo yo la carta del papa no os asustéis pero todo esto es la la carta del papa la alegría del evangelio ahora supongo que saldrá publicada en pequeño pero en fin es una carta muy grande cuando él afronta el tema de la catequesis resulta curioso que a lo que más tiempo más espacio dedica es al tema del acompañar una catequesis que subraya esta dimensión de acompañar pero ¿cómo puedes acompañar a otro si tú estás perdido? ciertamente que tú eres un acompañador herido porque tú también tienes tus heridas tú también las tienes pero tú sabes que en último término es el señor quien nos curará y es precisamente aún así con mis heridas puedo aún el señor me destina a esta misión de misericordia de acompañamiento de cercanía a los demás y aquí es un tema fundamental y por cierto y termino este primer momento aquí los sacerdotes tienen una misión fundamental durante llevamos seis encuentros europeos de catequesis de las conferencias episcopales europeas a las cuales yo he podido asistir el tema del sacerdote en la catequesis de cómo el sacerdote ha abandonado la catequesis ha dejado la catequesis en un sentido a veces positivo ¿por qué? porque está acompañado de catequistas y eso está muy bien es fantástico pero aún así hay una misión insustituible él es el pastor y por tanto es también el catequista de los catequistas es el que acompaña a los otros y en último término él es ha destinado también a tener una relación personal intentar personal o al menos que le conozcan que le vean la cara ¿no? con los catequizandos porque en último término él será su pastor el que les presidirá la eucaristía el que les recibirá el sacramento de la penitencia el que les podrá aconsejar y para eso hace falta cercanía y una cercanía especialmente importante en este momento en donde también los catequistas que también les pasa como nosotros también están heridos también tienen sus dificultades también están en este tiempo de cambio entre un mundo y una forma de hacer y otra nueva que hay que ir haciendo pues necesitan de esta compañía y de esta solidez de aquel que les confirma la fe que les ayuda que les anima y que les orienta yo creo que ahí tenemos una gran misión nosotros dicho eso pues terminemos esta primera parte este primer momento una nueva actitud una actitud que toma nota de este mundo que cambia y que hace memoria de la experiencia que cada uno tiene respecto de la catequesis pero que sabe que está destinado uno sabe que está destinado a cumplir esta misión y sabe que el Señor nos espera de nuevo en esta misión y que posiblemente más que nunca el acento no está tanto en los libros en los métodos sino está incluso diría en un contenido doctrinal perfectamente descrito sino también está en la actitud del que realiza la misión en la actitud en nuestra forma en nuestro estilo de vivir la fe y de acompañar a los demás primer punto pues segundo ¿dónde estamos? ¿de dónde venimos? dicho así a grandes trazos ¿no? claro es fácil hacer así síntesis rápidas ¿no? pero para situarnos un poquito ¿no? venimos primero que nada de una parroquia tridentina ¿no? en el mejor no en el idioma más noble de la palabra en una parroquia en donde el territorio se ha dividido se ha cuadriculado ¿eh? donde en ese territorio determinado hay una iglesia hay un párroco hay un sistema si lo quieres tomar en el mejor sentido también de control ¿no? la gente que cumple el cumplimiento pascual que tiene que hacer la catequesis para recibir los sacramentos que tiene todo hay todo un orden de cosas ¿no? y en donde la fe es algo compartido que está ahí y que no se cuestiona pertenece al mundo de las certezas compartidas por todos venimos de eso y hace tiempo que la dejamos esta visión pero ha continuado porque las cosas estas estas realidades no cambian así de la noche a la mañana continúan y vamos hacia un mundo en el que estamos ya desde principio del siglo 20 y hay una gran preocupación en todas las muchas iglesias europeas respecto de de que todo este mundo se viene abajo de que realmente y sobre todo después de la primera guerra mundial aquello todavía creó mayor dificultad es decir el que haré en la cuenta esta experiencia de la guerra fue realmente determinante el cambio en la industrialización el acceso de la democracia en muchos países todo el tema de la la visión el el socialismo el marxismo es decir todas las estas grandes ideologías que que tienen una propuesta no simplemente para organizar un a ver una cosa así para a pequeño de pequeño nivel sino de gran alcance una propuesta incluso moral para vivir en algún sentido de la vida bueno entonces todo esto hay una gran preocupación aquí y por tanto hay una necesidad de hay una pregunta ¿qué tenemos que hacer ante esto? y también hay una novedad importante poco a poco hay un crecimiento dentro de la propia experiencia del mundo educativo sobre los niños sobre el valor del niño sobre cómo educarlo qué hacer todo esto hay es el diríamos el siglo XIX es sobre todo el siglo de la escuela y eso ya se prolonga definitivamente en el XX ¿no? bueno pues según ese criterio pues entonces por ejemplo aún sin dar sin poner en crisis el mundo que vivimos el mundo de certezas donde estamos pues ya hay una forma de hacer catequesis va parecido una forma que se va dibujando que es una catequesis a modo de escuela entonces por tanto como una escuela y por tanto con actividades casi escolares quiere decir el aprendizaje una doctrina que está clara y un método un método que es capaz de ayudar al niño a que pueda memorizar hacer suyo apropiarse de todo esto es una un estilo que va que va y por tanto hay otro elemento importantísimo tenemos claro que es la que fe cuál es nuestra fe y la tenemos formulada de una forma sobre todo muy hay una pretensión muy muy propia de la de una corriente ideológica la neosclástica ¿no? de una precisión de lenguaje una claridad pregunta respuesta todo muy claro muy bien y entonces hay una búsqueda de cómo apropiarse de esta realidad y cómo hacerla incorporarla a la propia vida entonces se hace una 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 catequesis a modo de escuela que por cierto yo cuando era niño no la vivía así yo vivía otra catequesis pero no a modo de escuela todavía no habíamos llegado sin embargo cuando era vicario en Moncada ya empecé con eso teníamos aulas don Jesús Pla había organizado aquello ahí teníamos aulas cada uno se encerra en su encerado hacíamos una ficha hacíamos cosas ya distinto mi catequesis era de otro estilo se parecía más a la catequesis francesa del siglo XIX que era una catequesis en la que se combinaba mucho narración de la historia de la salvación el canto dentro de la iglesia se hacía siempre dentro de la iglesia eso está claro dentro de la iglesia el canto una una narración evangélica una pequeña representación eh un con un mensaje normalmente siempre de tipo más bien moral tienes que ser bueno tienes que hacer esto para que para que Jesús esté contento y luego un un ir por grupos con un catequista para aprenderse las preguntas bien de memoria todas bien y una vuelta de nuevo con una oración conclusiva era una cosa bastante interesante bueno después hablamos entonces este modelo de una catequesis de modo de escuela poco a poco va entrando en crisis no el que sea una escuela sino el contenido entramos el tema del contenido conforme progresa esta nueva toma de conciencia de la distancia que hay cultural entre la fe y la cultura que nos envuelve que nos rodea entonces va surgiendo la pregunta sobre el contenido de la fe ¿qué contenido transmite? ¿de dónde? y entonces es cuando aparece un nuevo momento de una nueva sensibilidad que es decir puesto que el anuncio de la fe es para que uno pueda crecer y crecer en esta fe entonces ¿cómo hacer? ¿cómo conectar con esta? y entonces es cuando aparece lo que llamamos la catequesis de la experiencia partir de las experiencias convertirnos todos en pequeños filósofos ¿no? un poco a ver a ver que la experiencia a través de una experiencia la experiencia de estar juntos la experiencia de compartir algo entonces analizando esa experiencia pues llegar a que mira y habrá alguien que nos permita vivir juntos siempre estar que sí habrá una fiesta de verdad siempre una pregunta ¿no? bueno pues es como la pregunta ante uno ante la observación de la naturaleza ¿no? ¿por qué existe todo? ¿por qué existe tanta vida? y no nada ¿por qué? la pregunta es una pregunta a mí muy filosófica por otra parte bueno pero esta pregunta es ante esa pregunta la respuesta de la revelación ¿no? Dios nos ha llamado quiere que formemos la gran familia de los hijos de Dios entonces es la palabra del Señor es una palabra pero una palabra que aparece como respuesta a una pregunta una pregunta que hemos hecho elaborando nuestra experiencia humana y desde ahí una respuesta claro conforme avanza el tiempo conforme avanza esta dinámica poco a poco también esta forma de funcionar nos lleva poco a poco a que la pregunta se hace tan grande que finalmente o bien mediatiza tanto la respuesta que encontramos la respuesta que nos interesa para la pregunta que hacemos y por tanto de todo el mensaje cristiano excluimos lo que no lo que no corresponda a nuestras preguntas o bien a veces también mediatizamos tanto el mensaje que lo convertimos en una pieza más de nuestro de nuestro vivir y reducimos lo que se ha llamado la secularización interna de la fe que es reducir el cristianismo a valores de tipo horizontal de tipo moral de la solidaridad de la paz de la justicia entre nosotros pero todo lo que sea esa es la dimensión más trascendente la vida eterna el valor de los sacramentos como fuerza como acción de Dios en nosotros bueno todo esto queda más no digo que desaparece pero queda más oscurecido y entonces surge de nuevo la pregunta pero es esto lo que es por aquí por donde tenemos que ir más aún todavía hay una búsqueda también en la medida en que se desestructura todo el cuerpo doctrinal que teníamos pues aparecen distintas ofertas de contenidos hay quien hace pues una catequesis mucho sobre la historia de la salvación obras sobre textos bíblicos determinados y luego dotando y buscando sobre todo una exégesis que sea adecuada que explique ese texto bien que tal bueno va viniendo todo pero que al final desaparece del horizonte una visión pues orgánica eso se ha llamado la sinfonía de la fe ver todas las dimensiones de la fe el creer el celebrar el vivir el orar va desapareciendo poco a poco se crea una cierta confusión y hay una entonces hay una conferencia del cardenal Ratzinger en Lyon en 1983 que fue como un cambio un giro y en esta conferencia precisamente él pone en crisis totalmente todo este tipo de catequesis todo esto y él entonces ¿qué hace? se va recupera la catequesis patrística recupera la catequesis que nace que viene con el catecumenado de los primeros siglos y entonces habla de la necesidad de ofrecer una visión orgánica sistemática que ya lo había dicho anteriormente el sino del 77 ya lo había propuesto así pero que todavía esto no terminaba de presentarse entonces es donde aparece toda esta visión la recuperación de las grandes fórmulas de la fe el credo los sacramentos el padre la catequesis los mandamientos la catequesis es precisamente pues la introducción a todo este lenguaje común de la fe y este lenguaje común que sirve también lo que tiene está en diálogo permanente con el gran texto que es la sala de escritura no se olvida la sala de escritura pero siempre es el diálogo entre porque en último término el credo mismo es una síntesis como dice Cirilo de Alejandría es una síntesis para los más sencillos de toda la historia de la salvación ahí está toda la historia de la salvación quien no sepa leer la escritura aquí tiene los hechos fundamentales y luego sobre todo hay también un acento muy fuerte en otra cuestión en los hechos es decir no se trata de hacer teología en la catequesis de ofrecer un sistema teológico pueden haber muchas formas de afrontar y de sistematizar la fe sino ser fieles a los hechos de la fe a los hechos es decir las acciones de Dios en la historia que han marcado todo el conjunto de la revelación y por tanto como la iglesia lo ha recibido lo ha recibido en su vida en su magisterio o lo ha recibido en su liturgia o lo ha recibido en su forma de comportamiento en la vida de los santos o en su oración por tanto hay también otro elemento importantísimo que va emergiendo constantemente y es una catequesis la catequesis no puede olvidar nunca que se hace en una comunidad que es el sujeto último de la propia revelación de la recepción de la revelación en realidad creemos en y desde la iglesia y por tanto es ahí confesamos la fe de la iglesia yo digo creo pero no podría decir creo sin decir creemos es ahí y por tanto la necesidad de un lenguaje común de la fe yo empiezo yo pues la iglesia es la madre que enseña a hablar a sus hijos el lenguaje de la fe y saber la lengua de la fe es decisivo para tener la propia identidad de quien es uno porque realmente el hablar es uno de los elementos que caracteriza nuestra condición de personas de seres humanos saber la lengua de la fe es saber quien soy yo y quien es el Dios que viene a mi encuentro por tanto aquí aparece todo un cambio y ese cambio dará su fruto en el catecismo de la iglesia católica que el papa Benedicto XVI en sus memorias sobre ese tema siempre pensó que era un milagro porque él no quería pensaba que no era el momento oportuno de hacer un catecismo porque no encontraba bastante consenso entre los teólogos y entre las distintas comunidades eclesiales veía un pluralismo muy grande desde la perspectiva teológica decía cuando intentemos hacer una síntesis no nos pondremos de acuerdo será un problema esto y salió salió el catecismo y el catecismo sencillamente no es un libro de teología en el sentido más noble no es la síntesis de un teólogo como la que escribió la que han escrito tantos autores santo Tomás por ejemplo pero sino más bien es la síntesis de la fe lo que la iglesia cree lo que la iglesia celebra lo que la iglesia vive lo que la iglesia ora eso es y puesto así lo cual quiere decir que como documento de la memoria de la fe como documento de la fe es un elemento un texto fundamental y al poner esto también esto invita a una transformación de la catequesis porque el catecismo invita lleva a que la catequesis no pueda ser siempre no es un aprendizaje un adoctrinamiento no tiene que ser una introducción en el conjunto de la fe y por tanto en el creer en el celebrar en el vivir en el orar todos los elementos deben estar conjuntados y especialmente uno una relación más estrecha con la liturgia porque la liturgia es aquel momento especialmente en el que la iglesia actualiza la historia de la salvación aquí y ahora hace memoria de Cristo y Cristo está entre nosotros y por tanto como la iglesia ahora es lo que cree la iglesia y por tanto eso está ahí es otro momento es el momento entonces en el que en esa situación en España por decirlo en la Comunidad Episcopal publica un texto que se llama La Iniciación Cristiana entonces un nuevo concepto emerge un concepto que ya venía desde el principio del siglo XX pero que era muy minoritario pero va emergiendo en la iglesia mucho de tal forma que el nuevo directorio de la catequesis que es el nuevo directorio hablará de una catequesis al servicio de la iniciación cristiana un concepto nuevo iniciación cristiana partiendo de aquella expresión famosa de tertuliano no nadie nace cristianos cristiano somos hechos cristianos por la fe y el bautismo por tanto esta dinámica del devenir cristiano ¿cómo se llega a ser cristiano? se llega a ser cristiano por este camino esta doble acción de la catequesis y de la liturgia son como las dos manos con las que Dios nos va construyendo y es en ella en tanto en una como en la otra se requiere mutuamente porque una no puede ser la catequesis simplemente un conocer hace falta que ese conocer ese conocimiento me alcance a mí en mi vida y ahí están los sacramentos ahí está la celebración de la fe y de ahí surge un hombre nuevo una persona que actúa con un nuevo estilo que es toda la moral y también la oración como elemento fundamental que permite personalizar la propia fe es este texto de este texto de la religión cristiana el que abre el horizonte y este texto también es importante por otra cosa porque pone de manifiesto el primado de Dios en el orden de la transmisión de la fe el primado de Dios el primado de la gracia es decir está en el principio me amó el primero él siempre como dice el Papa ahora me primerea va delante de mí siempre va delante de mí y por tanto el primado y por tanto el primado de la revelación y por tanto el primado de la catequesis no es una búsqueda solamente también pero no es solamente una búsqueda en primer lugar es una escucha escucha Israel escucha de la palabra escucha del mensaje escucha del testimonio escucha luego lógicamente como en su dimensión educativa también tendrá que tener en cuenta la búsqueda de cada uno y tal con ello vengo a decir que viene aparece todo esto y esto tiene va adquiriendo un nombre propio y es el nombre propio que es el catecumenado bautismal la catequesis no a modo de escuela la catequesis no como búsqueda existencial el significado de la vida sino la catequesis a modo de escuela de vida cristiana y la escuela de vida cristiana fundamental por la cual uno accede a la fe es el catecumenado el catecumenado bautismal en el que uno se entrena a vivir como cristiano conoce la fe se entrena a vivir a conformar sus actitudes es todo un proceso es un camino no es simplemente un momento aprenderse un libro es introducirse en la vida misma de la iglesia en lo que la iglesia cree, celebre y vive y por tanto supone de nuevo de relieve que en la catequesis lo importante no es tanto no es solamente es importante el cuerpo doctrinal que pueda ofrecer sino también el testimonio de los cristianos el testimonio de una comunidad las relaciones que genera esta comunidad yo creo que esta es una y esta es una cuestión decisiva del momento presente también como veremos ahora pero vamos por ese camino de tal manera que el directorio cuando habla de catequesis tiene como modelo como punto de referencia esto el catecumenado bautismal estamos ahí y estamos ahora en un tiempo donde todo es hablar de esta esta catequesis que lógicamente tiene un sujeto claro no puede hacerse por internet por internet puede uno tener información de la fe pero formarse en la fe tiene que ser en contacto con otro cristiano si quiere ser cristiano ve con los cristianos participa de su vida y ahí dentro donde cobra significado el lenguaje de la fe en sus distintas verdientes y este es el gran reto nuestro en una cultura tan individualista tan de usar y tirar de que quiero esto y no me compliques la vida esto cambia lo que le estamos pidiendo con esta catequesis es que no poder ser cristiano sino en compañía de otros lo cual no quiere decir que yo necesariamente tenga que hacer de lector es otra cuestión porque a veces entendemos el ser cristiano auténtico el que es lector en la misa o el que está en cáritas o el que no poder ser en cáritas eso dependerá de cada uno de sus posibilidades de sus carismas pero yo no puedo ser cristiano sin compañía de los otros cristianos sin los otros no puedo ser y por tanto la necesidad de buscar espacios comunitarios avivar esta relación y ahí cobra fuerza por ejemplo realidades que tan archisabidas pero tan actuales y tan necesarias como el ejemplo es la celebración del domingo el domingo como un día del señor como un día de la iglesia como encuentro de los cristianos donde nos vemos las caras donde se visibiliza la fe que está en nuestro corazón pero y que se espera en nuestra vida cotidiana pero que ahí se plasma de una forma visible ahí está ahí está la iglesia aquí está esa es la cuestión y por eso por ejemplo el domingo pues aparece como una pieza fundamental de esta renovación de este momento de catequesis y aparece como una pieza fundamental lógicamente también la relación personal la relación no una catequesis donde uno enseña simplemente sino donde uno educa y donde uno testimonia la fe el testimonio propio el exponerse uno el contar la fe en primera persona aunque todos estamos sometidos a aquel que se nos ha revelado y por tanto tenemos las fuentes de la revelación la sala de escritura y tenemos aquel texto que la iglesia se ha dado a sí misma y en la que ella acoge esta revelación que es el catecismo y es el libro donde podemos con el que hay que confrontarse de tal manera que la catequesis no es aprender un libro el libro es necesario pero no es lo que concentra nuestra vida porque es como esto como nosotros es que se dice tantas veces el cristianismo como religión del libro no del libro sí tenemos libro pero no no olvidemos que la palabra se hizo carne no se hizo libro y por tanto este es un hecho decisivo aunque para poder conocer y saber que se ha hecho carne tengo que leer el libro yo creo que eso es una cuestión por saber dónde estamos en este momento a qué aspiramos en este momento se vuelve a hablar mucho entre nosotros de procesos catecumenales de la catequencia como un proceso se habla mucho por ejemplo de crear ámbitos ámbitos comunitarios por eso el valor también de la familia la familia como ámbito de crecimiento de la fe se lleva una nueva conciencia de que no es posible vivir la fe de forma aislada y no es posible transmitir esta fe así a través de un mensaje de un twitter sino que el twitter funciona cuando yo creo cuando yo vivo me refuerza me ayuda me ilumina comparto pero si tengo que despertar a la fe si no hay alguien que me ayuda a mi lado para que la despertar no será posible bien dicho esto ¿a dónde vamos? vamos a una catequencia que va a desarrollar ahora esto todo esto daros cuenta una cosa el modelo de catequencia que nosotros hemos realizado en nuestras parroquias en los últimos años 50 años en realidad le ha costado 50 años casi hasta llegar a plasmarse de una forma concreta pues esto también le va a pasar así habrá falta tiempo intentar proponer es un tiempo este pues de para gente con coraje y con creatividad y no tener miedo a equivocarse aunque hay que pensárselo bien antes de equivocarse pero no tener miedo más que de equivocarse no tener miedo a rectificar a rectificar si por miedo no apostamos nada no hacemos nada lo único que hacemos es quejarnos esto no funciona no hacen caso hay que proponer nuevos caminos que a lo mejor no son tan nuevos a lo mejor es sencillamente lo que hacemos ir dándole poco a poco integrando otros nuevos elementos porque a veces lo más revolucionario no es la revolución sino introducir algún pequeño cambio que poco a poco produca un cambio más grande más general por ejemplo si nuestra catequesis cobra en este punto tiene más fuerza el momento este de la oración de la liturgia si esto por ejemplo lo insistimos o por ejemplo si nuestra catequesis lleva a los niños o los jóvenes a tener contacto con las experiencias comunitarias que tenemos o los servicios que cumple nuestra parroquia de cáritas de atención a los enfermos darse cuenta que ser cristiano la catequesis no es simplemente cumplir un expediente aprenderse algo para después recibir un sacramento ya cumplido me voy y es lógico que si es así la gente se vaya porque ya ha cumplido la misión sino que es una vida es un estilo de vivir y por tanto me di cuenta de esta comunidad que hace y que pretende yo creo que a lo mejor esto pues nos puede ser puede cambiar las cosas si nuestra catequesis por ejemplo el domingo lo valora convoca a las familias que a lo mejor lo puedo hacer todas las semanas pues cada 15 días buscar el camino pero que se vea claramente qué es lo que queremos de dónde vamos aún me queda tiempo no me queda ya bueno entonces esa es la cuestión a dónde vamos a desarrollar todo esto y ahora yo diría y el Papa qué nos dice el Papa dice aquí una catequesis que aritmática y mistagógica otra palabra mágica que ha aparecido una catequesis que aritmática y mistagógica son dos palabras que se sitúan en el principio y en el final del proceso de la catequesis nosotros tenemos claro que la catequesis es introducción en la vida cristiana y por tanto es pues eso enseñanza de la fe propuesta de la fe que conozcan los grandes contenidos de la fe por ejemplo pero el Papa insiste en dos momentos que tienen que ver con este porque este es necesario convéncete la fe hay que enseñarla la fe no es un grito no es un sentimiento la fe necesita ser fortalecida por una doctrina que le ayude un lenguaje lo propio del ser humano es hablar y la palabra no es una cosa paladilla hoy en día se valora mucho eso los hechos el hacer cosas tal y tal pero la palabra que sepa que ayuda a comprender ese hecho a reflexionar sobre ella entrar en su corazón esa palabra es definitiva y por tanto la palabra que es una palabra la palabra humana es una palabra que se sitúa en el diálogo siempre porque es una palabra que yo he recibido de los otros y una palabra que yo digo a los otros y con Dios una palabra la palabra de Dios está infinitamente por encima de mí pero es la palabra que él me ha dirigido y la que yo le dirijo a él pues yo creo que este momento es decisivo pero el Papa insiste hay dos momentos que hacen fructífero esta realidad esta enseñanza de la fe primero el querigma la catequista querigmática un primer anuncio de la fe anuncia la fe el primer anuncio de la fe el Papa por ejemplo aquí hace un primer anuncio de la fe dice en la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio que es Jesucristo te ama dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte para fortalecerte para liberarte ¿os acordáis aquí el Papa Juan Pablo II en Cristi Fidelis Laichi también tiene un querigma Cristo ha dado la vida por ti Cristo te ama vamos a ver el querigma el querigma es el anuncio fundamental sustantivo lo más es como lo concentrado lo más concentrado de donde tirando del hilo salen los demás bueno pues este ¿por qué? porque nos encontramos en una sociedad y en un momento en donde la fe no se puede dar por supuesta y por tanto es preciso dedicar un tiempo a este o educar un tiempo no dedicar siempre el tiempo porque él dice el querigma no puede decirse una etapa y ya está hay que siempre repetirlo constantemente despertar a la fe despertar igual como el ser humano también es un desmemoriado se olvida fácilmente Dios nunca se olvida de nosotros pero nosotros sí que nos olvidamos unos de otros y por eso todas las canciones de amor siempre hablan de eso nunca te olvidaré siempre te recordaré pues aquí pasa lo igual es decir el ser es preciso despertar porque el momento en la sociedad que vivimos tan invadida por tantos ruidos tantas cosas las cosas se han puesto por el medio la técnica se ha puesto por el medio lo que fabricamos los hombres es preciso siempre abrir el horizonte despertar de nuevo despierta y por tanto el primer anuncio de la fe no olvides nunca que él te ama que está a tu lado que él ha resucitado que vive para siempre es preciso pues el Papa insiste mucho en esta dimensión del anuncio del querigma y la segunda la mistagogía la mistagogía es el último momento del catecumenado el catecúmeno una vez ha sido introducido en la fe ha recorrido ha recibido el credo ha recibido el Padre Nuestro ha sido ha sido ha sido ha sido iniciado a través de los sacramentos del bautismo de la confirmación de la Eucaristía aprende a vivir una vida nueva ¿no? bueno cuando ha recibido todo ese camino ha hecho todo ese camino pues hay una última etapa que se hace después de la del haber recibido los sacramentos en donde se le ayuda a saborear aquello que ha vivido no se le explicó en el camino los sacramentos previamente ya se les se le hizo primero que que los viviera y ahora lo que hace la mistagogía es saborear date cuenta de lo que te pasó ¿qué pasó allí? te llevaron al batisterio te revistieron te sumergieron en el agua tal y le va explicando cada uno de los de los signos que ha vivido lo que ha pasado a partir del hecho del hecho de lo que ha vivido ¿no? bueno este es el catecumenado pues inspirándose en esta en esta dinámica también el Papa dice esto es preciso recuperar la mistagogía dar a nuestra catequesis un tono mistagógico es decir un tono que permita no simplemente saber una doctrina que es necesario insisto saber qué creemos sino eso cómo actúa en mi vida cómo me transforma y cómo yo lo acepto y lo acojo y ese vaivén en el que me resisto y vuelvo a empezar y ese personalizo mi fe porque mientras no alcance esa personalización de mi fe realmente todavía no puedo decir que estoy realmente iniciado entonces esta dimensión y ahí cobra fuerza y lo insiste el tema del acompañar el catequista como alguien el acompañamiento personal de los procesos de crecimiento en una civilización paradójicamente herida de anonimato y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás impudurosamente enferma de curiosidad malsana ¿sabéis? todas las historias que cuentan de las personas la iglesia necesita la mirada cercana para contemplar conmoverse detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario en este mundo los ministros ordenados y los demás agentes de pastoral pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal la iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos en este arte de acompañamiento para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro bueno esta es otra característica vamos hacia esto vamos hacia un acompañar claro ahí me detengo ya el problema está en que en la práctica después ¿qué pasa? ¿es posible vivir una catequesis así cuando tienes cien niños en la catequesis? cuando hay cien cuando hay ocho bueno pero cuando hay cien es un gran problema también por eso hará falta aquella chispa que es la que tienen los pastores siempre que a veces hay alguien por una gran idea pero hay alguien que encuentra la chispa como pasó el catecismo romano el catecismo romano de Trento bueno sale el catecismo pero entonces San Pedro Canisio pum te hace un catecismo en un librito pequeño y resume aquello allí la chispa para adaptar aquello porque bueno pues entonces yo creo que aquí el Papa lo que lanza es las grandes orientaciones pero hay que buscar ahora cómo hacer esto a lo mejor quiere decir que el catequista como hemos dicho tantas veces eso también se ha dicho mucho tiene que tener una relación particular con los suyos tiene que conocer no solamente el momento aquel de poder enseñarles algo sino preguntar por su vida acompañarles no sé tantas cosas bueno esta es la cuestión esta es la orientación hacia la cual nosotros nos situamos y aquí finalmente y a cabo un último elemento que el Santo Padre no lo dice así en primera pero también lo aparece en los dos no olvidarnos nunca de que los tiempos han cambiado y que hoy más que nunca esas afirmaciones que hemos dicho la fe no se impone se propone la fe es es algo que pertenece a la entraña más más personal más libre del ser humano y por tanto está en juego su libertad no es algo que podemos fabricar podemos proponer suscitar pero el creer es algo que va más allá eso realmente tomarlo en serio por tanto quiero decir yo con ello que hacer propuestas que no simplemente lleve a un conformismo a una socialización que será muy difícil sino a una personalización a que cada uno dé su respuesta y también eso tiene el riesgo efectivamente de que hagamos propuestas que la gente no quiera acoger puede ser nos encontramos hoy con gente que no quiere venir pero otra gente sí que llama nuestra puerta y lo que no podemos tratarla como uno más sino como él y a él intentar darle una respuesta y luego introducirlo en el grupo con la gente con la que él aprenderá a ser cristiano creo que estos elementos serían el primer anuncio esta dimensión mistagógica es decir llevar a personalizar a sacorear el acompañamiento la libertad y por tanto quiere decir presentar la fe como un don como algo que por una parte desea el corazón humano como no desea la felicidad la plenitud el sentido la luz desea busca como dice Agustín la inquietud que habita el corazón humano pero por otra parte es un don de Dios y por tanto hay que ponerse escucha Israel escucha escuchar sin escuchar no es posible muchas gracias bueno pues agradecemos a don Javier su intervención seguro que después en el diálogo suscitará pues compartir muchas experiencias y preguntas bueno Javier me ha encantado veintitantos años después escucharte lo mismo lo cual quiere decir que aquellas ideas madre y fundamentales que que recibimos las sigues manteniendo ahí porque son las que fundamentan nuestra catequesis en efecto una de las palabras que más repite el Papa en esta exhortación si no las que más pero la repite varias veces la reforma reforma de iglesia reforma importante reforma de sus estructuras reforma de las parroquias reforma no sé si la utilizará para hablar también de la catequesis como tu obligación es ir por delante de nosotros estructuralmente hablando la catequesis nuestras catequesis parroquiales ¿por dónde crees tú que podría ir una reforma drástica en su forma de concebirla en su forma de plantearla hasta en sus métodos sus horarios por dónde por dónde piensas por dónde piensas que dadas las circunstancias de una civilización nueva que estamos viviendo no solamente una cultura ¿por dónde piensas que pueden ir los tiros? porque realmente estamos perdidos por lo menos en mi parroquia tenemos la catequesis familiar que por ahí vamos tratando de mantenerlo pero muy perdiditos y que vamos esta cuestión pertenece a nuestro futuro ¿no? a nuestro es algo que tenemos que elaborar ¿no? que tenemos que trabajar todos lo que sí que es verdad una cosa es cierta que no hay ninguna vara mágica ninguna realidad que diga bueno aquí con esto se hace todo yo creo que no por eso el tiempo es un tiempo difícil porque es un tiempo que por una parte miramos un pasado una manera de proceder y el nuevo todavía no aparece ¿no? del todo pero sí que hay algo que sí que tú dices que del cual no se puede prescindir absolutamente yo creo que un tema por decir así cosas importantes yo creo que no podemos prescindir de una de una de una aproximación de la presentación de lo que es el contenido fundamental de la fe no podemos olvidar nunca que vivimos un momento en una sociedad donde todo es líquido se disuelve no hay nada fijo todo va circulando ¿no? y sin embargo nosotros sabemos que no esa fe no puede ser así porque en último término esa fe no es la fe en una no es la fe en un conjunto de saberes es la fe en alguien Jesucristo ¿no? y por tanto aquello de hacer memoria de Jesucristo continúa siendo un elemento fundamental necesario haz memoria de Jesucristo cuando te des memorias cuando olvidas a Jesucristo olvidas tu ser de cristiano y la única manera de ser cristiano es haciendo memoria de Jesucristo entonces la memoria de Cristo es la que nos abre al misterio de nuestra vida al misterio de Dios y yo creo que esta es una cuestión fundamental otra cuestión es que lógicamente todos reclamamos un nuevo lenguaje para hacer memoria de Jesucristo pero mi pregunta es ese lenguaje es posible en el sentido que de hecho se ha dado lenguajes en el tiempo han habido presentaciones de Jesús de un tono más sentimental y hoy en día también por ejemplo la devoción que sustita en nosotros el misterio de la misericordia la octava de Pascua el Cristo de la misericordia es una forma de presentar a Cristo misericordioso con aquella iconografía el Papa insiste aquí mucho también en la vía de la belleza como forma de transmisión de la fe es una imagen no es no es tanto un concepto sino es una realidad a la cual por una parte tiene una dimensión de concretez y al mismo tiempo también de algo que escapa pero al final necesitamos también palabras porque la palabra es necesaria sin palabra no hay humanidad tampoco entonces yo creo que allí viene un gran tema el Santo Padre lo decíamos un momento en su carta esta encíclica yo creo que esa carta no se parece en nada a ninguna de las que han escrito otros papas es otra cosa bueno a lo mejor está indicando también a veces yo pienso que el Papa más que por lo que dice es por lo que hace o a lo mejor el hacer es lo que pasa siempre somos lo que hacemos la acción es lo que determina nuestra excelencia la virtud no es cuestión de tener ideas sino es practicarla es vivirla convertirla en hábito de vida entonces yo creo que aquí hay una cuestión primera pues que para mí continúa siendo esencial ¿no? esa fidelidad al contenido de la fe todo el tiempo de la catequisa en los tiempos pasados nos hemos dado cuenta de la necesidad de esta armonía de la fe de esta visión y de este central esta figura esta realidad central memoria de Dios memoria de Jesucristo y nuestra memoria de Dios no es una memoria de cualquier sabiduría sino es en Jesucristo desde él y aquí viene la cuestión yo creo que allí tenemos otro tema importante es el tema de en esa línea que yo veo por donde es la relación si la fe es una relación no es simplemente el saber tener como verdadero que si no se la encuentro también entonces yo creo que todo lo que tenga que ver con la relación es absolutamente necesario cultivar la relación y por tanto el valor que tiene hoy es el tema de la catequesis familiar ¿no? familia y catequesis catequesis y familia el modelo no sé hay muchos modelos muchas formas de proceder pero darle ese peso a la familia intentar integrarla llegar a acuerdos con ellos y precisamente también en este mundo donde decimos la fe se propone no se impone cuento con tu libertad con tu situación por tanto el tú a tú vamos a decirlo así en otras palabras en negociar con los otros lo que vamos a hacer mira vamos a hacer esto tú quieres vamos a hacer lo otro yo haremos y tú harás también queremos queremos entrar ¿no? dar por sentado de que ya está aquí me lo traes y me lo dejas al chico y yo ya haré lo que pueda no, no lo hago contigo no lo podemos hacer con nadie yo creo que ese tema de la relación y a veces incluso ahí se da el caso de eso lo he visto en alguna parroquia que donde la familia pues es muy débil en ese sentido muy frágil muy difícil entonces le asigan un padrino un padrino una madrina que ese se encargará de ser el que la acompañe que el niño pero siempre tiene un tú o alguien con el que confrontar o apoyar compartir la fe no simplemente es alguien que está solo ante un libro o ante alguien que le pregunta esto o lo otro sino alguien que le dice vamos a rezar juntos o que bonito y es navidad pues hacemos no sé lo que haría normalmente porque la familia también cuando hablamos de la familia lo más importante sería que la familia rezara con su hijo o situarlo en ese género de la oración que es el recreatar gracias a Dios en la comida o dar gracias a Dios por este día este día de fiesta el don de que hemos tenido un hermano nuevo un hermano ese sentido de oración porque el último término de la oración provoca esta invocación este saber que hay alguien más es decir por ejemplo ante el misterio de la Eucaristía lo más importante para la educación de un niño no es simplemente explicarle lo que es desde el punto de vista teológico por ejemplo la transustanciación que sería muy atrevido hacerlo para un niño pero en fin explicarle siempre empeñarse en el cambio que se ha producido ya no es bueno eso es importante que decirlo pero más importante es la actitud de un adulto ante este hecho ver como un niño ve como un adulto ante la Eucaristía hay una reverencia hay un estar hay una referencia hay un decir esto es más decisivo el testimonio de un adulto ante el misterio lo único que me cabe es el testimonio de otro y más en el caso de un niño que está con los ojos abiertos viendo lo que eso significa en la realidad concreta de aquellos que le acompañan y le proponen por tanto yo diría que un segundo elemento sería todo el tema cultivar mucho el tema de relación el tema familia el tema grupos de familias cada vez más ante el pluralismo que vivimos no es por refugiarnos pero sí cuando hablamos a veces de minorías significativas y minorías bueno esas minorías tienen que verse entre ellos tienen que compartir si cada uno es la dispersión uno se disuelve en el conjunto cuando uno se encuentra con otros y compartimos juntos algo esto nos va uniendo nos va confortando recuerdo una una de Guardini que decía aquello decía la iglesia es la comunidad de los que se ayudan a creer nos ayudamos mutuamente a creer unos a otros estando juntos yo creo que este segundo sería para mí el punto y el tercero por decir uno sería sobre todo yo diría cuidar mucho más en la catequesis la liturgia es decir la liturgia a lo mejor la palabra es muy grande pero sí la celebración todo lo que supone iniciación a la celebración porque no olvidemos que eso que Dios ha dejado de ser una realidad evidente o compartida por todos mayoritariamente entonces ¿cómo hacemos referéndice a Dios? yo creo que entrenar a la gente al misterio de Dios es algo decisivo entrenarlo para un mundo de no creyentes o un mundo de indiferentes de silencio y por tanto para entrenarlo tengo que hacerle abrir los ojos para que vea más y no tenga simplemente una idea de decir Dios existe camino delante de él estoy delante está está o no está con nosotros está yo creo que ahí la liturgia la oración la invocación todo esto y esto supone pues el canto supone el hecho de la digo de las imágenes la imagen el arte saber enseñar a leer una pieza una obra de arte que dice que date cuenta o simplemente ayudarle después de haber participado en una celebración a saborear lo que allí pasó ¿qué pasó allí? mira tú cómo cantaban qué decían bueno no sé un bautismo que se ha visto es decir a saborear las cosas no olvidemos nunca que vivimos en un mundo que es en ese sentido es contrario ¿sí? vamos a ver por el aturdimiento que produce este mundo a lo que es la fe en el sentido de la fe supone un mundo interior supone una experiencia de dentro y sin esa experiencia no es que lo otro no puede salir son cosas que decimos hablar y hablar y al final estamos sordos porque no estamos sordos dando hablar y el problema es provocar educar esta intimidad hoy por ejemplo se habla mucho hoy en el mundo de la enseñanza religiosa en el punto educativo pensando sobre todo en los niños también en los adultos de la educación al sentido religioso es un sentido religioso más allá de la confesionalidad bueno se habla mucho de esto esto tiene sus problemas pero tiene una parte de verdad sobre todo en el caso de los niños y de los jóvenes y es que en el caso de los niños y de los jóvenes nos encontramos ante alguien que está en un proceso de educación y por tanto eso tengo que se ha atendido en la catequesis no puedo solamente anunciar el querigma y ya está sino que tengo que ver qué condiciones hay en él para que pueda acoger ese querigma para que pueda y por tanto despertarle y educarle a esta dimensión esta dimensión interior es decir yo creo que yo lo veo por ahí lógicamente claro soñaría y eso ya pero creo que sí en que realmente la comunidad hay comunidad y la comunidad no es la comunidad que yo me imagino sino la comunidad de misa de doce vamos a ver es los cristianos que estamos aquí somos la comunidad esta es la iglesia y esta es la iglesia en la que yo pertenezco y esta iglesia tiene de todo y ahí de todo yo también soy quien soy pero somos la iglesia es como aquel dice mi padre es un borracho pero es mi padre no quiero decir que la iglesia sea así no pero quiero decir que la iglesia es de todo pero es mi iglesia es mi familia ese sentido que por otra parte no deja de ser algo contrastante con el sentido también que hay en mucha gente de vivir un cristianismo sin pertenencia y se habla mucho de eso de ir a la iglesia cuando me conviene cuando voy una vez al año hoy vengo algo que yo y además la gente que lo hace con mucho con mucha dedicación y tal viene a la navidad viene a la pasco pero ya no aparece más no quiere comprometerse con nada eso se da mucho pero claro el trabajar esto para que para fidelizar para hacer descubrir es decir hacer descubrir la gente que no puedo decir yo sin decir nosotros que también es un problema antropológico muy importante vivimos en un mundo donde yo 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 no puedo decir yo si no hay un tú yo soy yo porque hay tú y soy yo porque hay nosotros y por tanto ese sentido de diálogo que no quiere decir vamos a ver en el momento actual también todo lo que hay también subraya un aspecto también importante el sentido de lo personal de la originalidad de cada uno es un valor eso no es algo despreciable no podemos estar criticando simplemente la sociedad subjetivista la sociedad tal tal hombre bien podemos hacerlo pero ese subjetivismo de la sociedad también subraya tiene una visión positiva está subrayando un valor el valor de cada persona pero es que esa persona no puede sostenerse sin la compañía de las otras yo soy yo no puedo decir yo sin decir nosotros entonces yo creo que yo situaría un poco por esa por ahí la cosa es decir el entrar entrar a fondo entrar a fondo entrar en diálogo con el contenido de la fe con el mensaje cristiano y por tanto buscar y buscar esos caminos eso se dice mucho nuevas expresiones hay expresiones buscar el Papa aquí utiliza unas cuentas expresiones concentra el mensaje el carisma de una manera determinada bueno pues buscar nuevas expresiones luego también la relación todo lo que sea relación y luego también no hay cristianismo sin relación el cristianismo es un hecho comunitario y es curioso que dicen que uno de los éxitos del cristianismo en sus orígenes es eso que provocaba tal situación que ninguno se sentía extraño cuando iba a otra comunidad no se sentía extraño sino que sabía que ahí había una familia que la recibía se sentía miembro de una gran familia de una gran fraternidad en provocar esto y luego la otra sería esta la de la la de la oración la de la del despertar a esta dimensión interior espiritual de la persona y finalmente el aspecto comunitario como habéis visto no he subrayado un aspecto que se apodía también que es el compromiso el servicio a los demás pero yo creo que es una realidad que gracias a Dios por otra parte está tan presente en todos que bueno que espero que se da sin más aunque efectivamente siempre será algo a vivir de una forma nueva según el evangelio no según nuestros criterios tendremos que evangelizar también pero que está muy viva esta dimensión yo no sé si más yo lo único que haría sería animaros a intentar cosas a intentar propuestas no esperar a que caiga la casa la casa nuestra se va reconstruyendo continuamente entonces yo creo que hay que intentar yo por ejemplo ya os digo en este momento yo lo veo también en Mallorca el tema este de la familia está siendo un tema muy importante muy 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 importante tiene un problema en algunas cosas sí problemas aunque los hay por ejemplo que los que se presentan como catequistas son gente que su dotación de conocimientos de la fe incluso su misma fe está temblando pero aunque esté temblando a lo mejor es el camino de acceder a ellos y de proponerles y de ayudarles y acompañarles tiene problemas también que el contenido de la fe no queda por eso hay que buscar fórmulas muy sintéticas expresiones fundamentales vocabulario muy básico y tiene el problema también ese tiene el problema también a veces que se enfrenta a familias que están heridas porque a veces se enfrenta a familias que son fruto de otra nueva relación son tal pero si claro si anteponemos ante todo por ejemplo en este caso de la familia pues que la familia sea una familia regular una familia normal y tal y tal pues bueno entonces en este caso ya excluimos a un grupo de gente importante yo creo que nuestro gran reto es afectar la realidad que tenemos sin renunciar a proponer lo que tenemos que proponer pero y al mismo tiempo con la esperanza de ayudar a la gente porque yo también veo que el que ha vivido esa experiencia de romper su matrimonio primer matrimonio en vez de otro nuevo tal y tal bueno todo esto también tiene su su parte dolorosa no es cualquier cosa y por tanto hay que tener cuidado como se actúa porque a veces llega uno o no a usted no le bautizo porque no tiene tal usted no hago tal o ya no y el niño ¿quién piensa en el niño? ¿quién piensa en aquel que ya está allí? ¿y quién piensa en esa persona que finalmente tiene las heridas que tiene o tiene las dificultades que tiene o ha tomado las decisiones que ha tomado pero todo eso aún así no está cerrada a la fe ni está cerrada o a la búsqueda de alguna realidad mayor que es Dios mismo que muchas veces de la catequesi a lo que se está haciendo nostre es que volem comenzar algo pensant que iniciem algo nuevo por ejemplo y después cuando ya parece que está todo nuevo va y surge una de allí que dice no, no escolta es que yo yo tengo también derecho a una otra cosa que yo soy también cristián y a mí m'agrada mucho la novena de Sant Lluís y vosotros te dicen que a eso no os importa y tienes que vull decir que la nuestra situación es decir la nuestra situación es la de no la de una barca en que anem más convencidos y es que estamos aquí y ya no sinó en la larga de Noé igual tenemos una rata del siglo III que tenemos en el ordenador último model y el problema nuestro es ver cómo andamos gestionando esto pero a eso yo pienso que el cambio ve más no por el que voler cambiar un todo de dalt a baix sino por donar un impulso en la inércia del que tenemos un petit cop con la pilota que pam y se posa dins de la portería es un petit detalle y se entra a dins yo pienso más en esa dinámica certamente a ver el problema es el que un primer punt importantísimo sería ese que tú has dit crear en los ámbits nuestros de reflexión a nivel de una ciprestad por ejemplo pensar en una ciprestad no solamente ahora en una ciprestad pensar en dir bueno anemos a plantearnos qué podemos hacer aquí para mejorar esto para cambiar luego a nivel de una diócesis buscar ser más decidido a decir bueno anemos a proposar un itinerari para la vida cristiana y que comenzará los 7 años en la catequesis y acabarán los 14 años y confirmaremos los 14 años o confirmaremos por el medio lo que hacemos ciertamente no hay catequesis sin sacraments de la iniciativa la catequesis es el servei de la iniciativa cristiana el sacrament de la iniciativa vertebra en la catequesis porque es el momento de la intensidad del do de Déu de Déu que que ve a transformarte que ve a visitarte que ve al teu encontre pero certamente lo que pasa es que en la forma actual que fem del sacrament efectivamente sí que tiene mucho sabor a eso a un cumplimiento que no hay que hacer para otros intereses para una gran festa que también es muy noble muy bonica pero tiene otros intereses y que efectivamente acabado eso se ha acabado todo no hay que continuar igual que no hay que hacer la catequesis de confirmación en tres años que en tres meses al final pasa lo mismo al final aquí dice adiós acabado ¿por qué acabado? porque lo que era la confirmación ya tengo el diploma me voy entonces como crear una opinión pública interna desde la iglesia de que eso no puede ser así de que ser cristiano no es simplemente rebre un sacramento que no puc viure en los sacraments pero no es cuestión de que eso como un cumplimiento que ha hecho sino que es un camión que uno tiene que recorrer para conformar la suya personalidad de cristián y que necesita un tiempo por ejemplo en Itália esto está muy asegurado en general hay una persistencia una continuidad gran de la catequesis después de la comunión continúa esto a los 14 años pero pasa lo mismo a los 14 años marchan todos ¿qué pasa? es verdad que no hay un momento que quizás el momento de trencar también forma parte de la vida no hay momentos de continuidad ni momentos de trencar y comenzar una otra vez eso tampoco tenemos que arriesgarmos las vestiduras por eso no quiere decir que hayan perdido el tiempo pero claro el problema está en que efectivamente nos encontramos encara nosotros en unos sistemas en el que la verdad la nuestra forma de pensar la acción catequética está muy reducida y muy condicionada no solamente de un sacrament sino de una determinada festa en realidad usted lo que quiere que es una festa la verdad pues muy bien yo haré la festa es decir que también subfem un fet de suplencia religiosa fem una festa que la gente necesita festes de transición de paz de la vida de momentos de la vida que necesita una festa pero bueno pero ya sabemos on estamos aquí no me voy a complicar más la vida no me voy a posar mal ahora yo pensaría diría bueno aceptant pero no han de ser el gran problema que hay que mantener un joc d'anar per ahí un poco y por otra han de cambiar y proposar otras cosas y para efectivamente plantear una catequesis al servicio de la vida cristiana para ser cristianos y por tanto que tiene este itinerario de estos años de estas experiencias lo que pasa es que en caso de la infancia sí que es veridad que no puc reducir la catequesis la catequesis en el sentit más tècnic no puede no puede no puede ocupar toda la cate tiene que ocupar la catea tiene que inspirarlo todo y tiene que ocupar un espacio determinado pero luego no hay que entrar en joc muchas otras cosas aquí por ejemplo el Junior, puede ser un elemento importante de continuidad, pero situado en esta dinámica de vida cristiana. Y luego, lógicamente, también está el tema de la confirmación. Es un tema de debate que no... Ahí está. En el último sínode va haber un debate sobre este tema, porque había unas propuestas muy claras de cara a situar la confirmación en el orden sacramental, per tant, batismo, confirmación eucaristía. Y por eso suposaba pujar un poco más la eucaristía para el mundo, o incluso al final, confirmación eucaristía en un mateix acte. Pero va haber una gran resistencia por la mayoría de l'episcopat occidental, que se va negar a entrar en este tema. Va quedar en el com está. El episcopat europeu i d'Amèrica del Nord i Canadà i alguns altres països també d'Amèrica Latina, pues, es van negar a entrar en este tema. Bueno, pues, ha quedado com està. El papa, Benet, en Caritatis, diu això, com es diu?, Sacramento en Caritatis, diu, parla d'això, diu, l'orden no és una qüestió dogmàtica aquí, és una qüestió més bé pastoral. Sí que és veritat que li convé, té una jògica, una conveniència, convé, convenia que la Mare de Déu fora, convenia, fora immaculada, no tant, però, en fi, convé, té una jògica, però no és absolut, perquè fora és absolut, hem estat mil anys traïcionant la fe i no. Ara, el gran tema és este que fem, és a dir, entrar en esta qüestió és un tema, però jo dic que són temes que necessiten temps, necessiten consens, necessiten treball, necessiten experiència. Jo, en primer lloc, aspiraria, això només, més enllà d'un col·loquia en la confirmació, a un procés, a presentar la catequesis no com la primera comunió, no com tal, sinó la catequesis per a la vida cristiana, durant llestre del temps, un camí a recórrer, i en el qual inclouirem moltes altres coses, la catequesis, la celebració del diumenge, el júnior, o els escaus, o altres grups, la religió, l'ensenyant, la religió escolar, no sé, entrar... Això és una cosa que està escrita ja fa temps, però que no està suficientment posada en pràctica, com passa tantes vegades. Necessitem, potser, regeixem més madures, perquè la pressió que rebem de la situació del món que vivim, de la gent, de la nostra gent, és molt gran, i és molt difícil, comprem un capellà, o posar-se a això, és crear una situació molt difícil. Per això jo penso que ha de ser alguna cosa més elaborada. Jo, quan estava en Tortosa, sempre enyorava i desitjava, millor dit, haver fet un sínode, Dios es sap, dedicat només a aquesta qüestió, com un únic tema. Anem a parlar d'aquest tema, anem a reflexionar-lo durant un any en totes les parròquies, i anem a arribar a un acord tots. Anem a veure si és possible arribar a un... Bé, no vaig arribar a fer el sínode. Sempre vas veure que no s'hava promoure. Veia que creava molt de problema, això. Creava molt de problema. Són realment molt complicats els temes de l'educació, perquè estem veient en la societat i a molts també ens passa el mateix. Són temes molt complicats. Però la pregunta seria si realment la clau d'aquestos moments estaria en una catequesis dels pobres i per els pobres, com seria? Quines conseqüències ens portaria el replantejar-nos els temes de la catequesis, què significa ser cristià, la paraula de Déu en la vida del cristià, som una gran família, la creació, inclús els mateixos itineraris, el mateix itinerari d'iniciació cristiana. Ja tenim alguns itineraris fets, experimentats, però realment en este moment com seria plantejar-nos una catequesis dels pobres i per els pobres? Això ens portaria a articular tota una sèrie de qüestions als mateixos cristians. Seria un impuls social que podria arraigar, perquè així el problema sempre és el mateix, com suscitem una atracció per fer cristià que contrasti en altres formes de vida. Com aquest tipus d'opcions plantejarien una alternativa de cara a la manera de celebrar les primeres comunions, a la manera de situar-se els pares dins de la parròquia? Com podríem avançar una miqueta en aquests moments, amb veure des d'aquestes ulleres els problemes de la catequesis? És de veritat que hi ha molts temes, hi ha molts problemes, podem fer molts tipus de discursos perquè el tema és complex, però si assumirem que en aquests moments és primordial, és una cosa que ens pot obrir camins, com podríem avançar en aquesta línia? Parlaria bé d'una catequesis que suposa educar o introduir a un nou estil de vida, perquè precisament la crisi econòmica que vivim aquí dona molt que pensar, que pensar sobre el que és realment important, sobre què posem el cor, el que construïm en la nostra vida. Per exemple, quan uno va a altres llocs, veu que en altres llocs n'hi ha respecte de mosatros, més pobresa d'elements materials, de coses, però també més riquesa de compartir, d'alegria. Clar, jo pense que el problema nostre és com educar a una austeritat de vida, diríem, una austeritat, una capacitat, però una austeritat no per el fet de ser austers, sinó per el fet de simplificar-la, de fer possible i el comunicar-la a altres, fer la comunió, la compartir, no? Clar, això entra molt en relació amb el conjunt de la realitat que ens envolta, perquè en un últim terme un xiquet és també fruit de la realitat, reflexa, en un jove reflexa molt les aspiracions o els valors dominants en un moment donat. I clar, doncs vol dir que no puc fer alguna cosa aïllada, només un grupet allà que jo preparo al marge de la societat. És una realitat que ha de ser més global, més total. El papa en la seva encíclica parla molt del tema, la primera part parla molt del tema aquest, del tema dels diners, del tema de l'actitud nostra davant de l'economia, parla d'una economia al cervell dels pobres, no? Jo no sé què diran els economistes, no?, sobre això, però ell parla, s'atreveix a parlar, com també el papa Benet va parlar d'una economia de comunió, no?, en què n'hi ha altres valors en xoc, no simplement el profit, el guany, tot i que n'hi ha de guanyar, perquè si no guanyes no pot anar, però, a veure, resituar les coses. Jo penso que això seria important. I després jo penso que també, vull dir-ne això, que això demana educar a un nou estil de vida i, per tant, demana una educació a una crítica de la societat, una catequesi que ajuda a criticar, a una consciència crítica del món que vivim, no que acepta, però no es magnifica o dona com el millor dels mons possibles este, sinó tracta de vore on estan els punts que reclamen de vosaltres una altra proposta. Ho dic, això primer. La segona, jo entenc en el sentit d'estar més, diré, una catequesi que és més senzilla, que és més humil, més simple, en el sentit que toca, s'atreveix a tocar les ferides de les persones, és més afectiva, més pròxima de la gent, no? És una catequesi que vol suscitar, sobretot, aquesta capacitat de relació i de trencar a vegades aquesta dinàmica d'indiferència, de món aïllat de cadascú, de cadascú viu i cadascú salves a qui en poden, sinó és la consciència de dir, d'anar junts. Però al mateix temps, també n'hi ha de reconèixer-lo, en un sentit que això no és possible tampoc si cadascú no es cultiva, no fa més, no? També sempre estem en un joc que n'hi ha que alternar de dues coses, perquè a vegades una cosa que pareix molt bona acaba sent molt dolenta. Per exemple, un estat que ho proveu tot, que ho dona tot i tal, acaba sent dolent perquè fa dels altres unes persones que dominan, no som ningú, som... Bé, doncs jo penso que per allà entenc jo que, diria, una catequesi que en el contingut de la fe subratlla la dimensió social de la fe, és a dir, les conseqüències que té la fe en la nostra vida. Això també seria un tema. Tot i això, jo penso, clar, en cada context fa falta un subratllent una cosa, però jo penso que entre nosaltres, el papa Benet, en el seu diagnòstic, sempre ha dit que la gran situació del moment és que, en dramàtica, crisi de la fe, la fe en Déu, existís Déu o no existís? Si existís és una cosa, si no existís, la nostra vida és una altra cosa. Certament, d'això té a veure també, en la creure o no creure en Déu, ell li posa com a contrapunt, si Déu existís, l'home qui és? El meu germà. I per tant, això m'aporta... Precisament, ell diu, la injustícia, la indiferència, tot això és signe, són manifestacions, que en realitat no tinc ningun altre, no n'hi ha ningun referent absolut que m'impulsa a superar aquesta situació i a reconèixer en l'altre algú digne de ser estimat. Només prou en el que veig. I per tant, diríem que són dues realitats ben unides, però que en aquest moment jo trobo que no està negat una cosa o l'altra, però que tenien que ser les dues a la vegada. Però jo fer una catequesis des dels pobres, jo he de pensar en aquests pobres, a la llum de la revelació i des de la revelació cristiana. I efectivament, sí que suposa un subratllat. Igual com en els últims anys ha hagut un subratllat en què hi ha sigut també un perill en la catequesis i en la catequesis i en la vida cristiana, acentuar molt tota la dimensió del compromís, de tal manera que al final el cristianisme ha quedat, o que pot quedar reduït a una proposta ètica, moral, també pot passar això aquí. I per tant, n'hi ha que mantenir sempre aquest joc. No és tant, jo penso que el papa, per exemple, em fa gràcia perquè ell, els pobres vol dir, però d'ell, l'únic catequesis és aproximar-se a la gent, deixar-se tocar per la gent, deixar-se interpel·lar per l'altre, no? I això com s'ensenya? Doncs això jo penso que és una cosa que cada un té que plantejar-se. Realment, de nou, jo penso que aquesta pregunta que tu fas, jo penso que no pot portar-se endavant sense una comunitat i uns cristians o uns catequistes que viuen això. No és una qüestió merament ideològica, és una qüestió de vida. Almenys ho veig així. Crec que seria important facilitar també unes plataformes per a compartir experiències, sobretot dels capellans, perquè el capellà està en la seva parròquia, fa el que pot, però al final et dona la sensació que estem tots descobrint el Mediterrani i les experiències positives d'altres parròquies i d'altres capellans no arriben i no es compartissin. Jo crec que n'hi ha moltes experiències molt positives en el camp de la catequesis que per falta d'aquesta comunicació intraeclesial entre els mateixos capellans es perden per el camí. I crec que això seria important, perquè moltes vegades sempre estem o subraiem molt la comunicació vertical i s'oblida que els capellans i els sacerdots, ixa comunicació, ixa compartir experiències pot ser molt enriquit, ens pot enriquir molt. I un segon aspecte que crec que podria ser, que potser hem descuidat massa temps i és l'edat entre el bateix del xiquet i el començament de la catequesis de comunió. És a dir, entre els 0 i els 7 anys. Què fem? Que això ho deixem a la bona fe de les famílies. Però les famílies, una de les pobres que tenen ara és pobrea de temps. No saben moltes vegades, en bona voluntat inclús, perquè aquell que el porta a batejar el xiquet té una actitud positiva de cara a la fe, encara que no sàpia com portar-la a terme. Tal vegades ahir ens faltaria a nosaltres ajudar a aquestes famílies que tenen aquesta bona intenció a poder acompanyar aquests 7 anys perquè el xiquet, quan comença la catequesis, no li soni tot de cert. A més, és una edat essencial. És l'edat en què el xiquet coneix el significat de les paraules perquè quan t'escolta ixa paraula es fija com canvia el món quan d'aixa paraula es pronuncia. Després dependrem les paraules en un diccionari i algú no les explicarà. Però en aquest moment els xiquets estan creant el seu món. I en aquest món que està creant-se, si no han sentit paraules de Jesús, de santitat, d'estima, de pecat, aquestes paraules no existeixen en el seu món. Per tant, aquestes realitats no existeixen en el seu món. Quan nosaltres comencem a parlar-los d'aquestes realitats a partir de 7 anys, són uns instruços que han de trobar-se hueco. I això jo crec que dificulta moltíssim. I, bé, la iniciació amb l'oració, el coneixement de la història sagrà, Moïsès, Abraham, són estranys per a aquestes persones. En canvi, si algú en ixos 7 anys, la família, sobretot, però des de la parròquia s'ha acompanyat a això, no sé, a lo millor visitant a les famílies, això faria falta un compromís de laics molt gran. És a dir, aquest moment de temps jo crec que és essencial per a la nostra catequesis. Bé, jo crec que... Bé, jo crec que és d'acord amb tot el que has dit. I crec que... Jo crec que no s'ha de falta... Vam a veure, a vegades els sacerdotes en les reunions, a vegades és difícil de parlar, pot ser difícil, no? A vegades hi ha com un mèd a que... A que jo he fet això i tal en mi parròquia, i l'hora més... Bé, això també conta unes coses, no serà possible, perquè hi ha un poc... Hi ha miedo a mostrar, hi ha com un reparo a dir a les demàis, pues jo he fet això i funciona. Paraí que tot va a funcionar mal, pareix com la oposició al govern. Siempre dice que tot està mal. Siempre va mal, tot va mal. Bueno, pues tot va mal. Bueno, jo crec que entre nosaltres no deve ser així. Como tu dices molt bé, aquestes realitats es generen constantment en la vida d'Iglés. Yo recuerdo una vez una discusión, crear un departamento de investigación y desarrollo, no sé qué tal. Digo, mira, en la Iglesia Católica el departamento de investigación y desarrollo son los santos. Los santos. Y los santos, que fundadores y tal, y otros que no se ven, pero que están ahí. Los cristianos que van haciendo continuamente la prueba, buscan tal, tal, tal. Por tanto, este es un tema que yo creo que sí que es preciso. Generar una mayor interrelación entre nosotros, mayor diálogo. Y luego plantearnos seriamente, decir, oye, vamos a ver, el bautismo, al final hablamos de la misa, hablamos del horario de misas. ¿Cuántas misas tenemos? ¿Cuántas? Que normalmente cuando nos reunimos, para ver qué misa ponemos, ponemos otra más, aumentamos una más. ¿Cuántas quitamos? Ponemos una más. Pero, en fin, aparte de eso yo creo que no, que es preciso entrar en el contenido de esto. A ver, vamos a ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué experiencia tengo? Eso que tú dices mismo, es decir, bueno, cuando viene hoy en día uno que va a bautizar, oye, supón que en principio viene porque tiene un cierto interés, porque motivos para no venir tienen muchos. Por tanto, ponte a su favor, está a favor de él. Y, efectivamente, yo creo que, por ejemplo, hay etapas de la vida más significativas que otras. Por ejemplo, el hecho del nacimiento es un momento muy significativo y es un momento apropiado para decir, bueno, lancemos aquí una propuesta. Para ello necesito matrimonios, necesito gente que me ayude para llevar adelante esto, este acompañamiento. Y, a lo mejor, eso son cinco veces al año que nos vemos en unos momentos, recordamos, a veces por internet le mandamos un mensaje, yo qué sé. Hay muchas maneras de hacer, pero yo creo que ahí estamos en una etapa muy sensible. Y, como has dicho, igual que la lengua materna se aprende de los labios de la madre, hablar de las cosas de la fe se aprende así. Cuando mi madre me dice, Dios, a mi madre le me gustaba mucho decir eso siempre, no es auxilio, es el nombre del Señor. Y yo le contestaba, que hizo el cielo y la tierra. Pero siempre le gustaba mucho decirme eso. O mi abuela, aquello delante, esos días en Perú, ahí en la misa, cuando la elevación de la Eucaristía, todos en un silencio grande y todos, Señor mío y Dios mío. Y yo lo decía en privado, mi abuela me lo enseñó. Oye, pues eso. Vamos a ver, todo este, el lenguaje de la fe, que son esas palabras básicas, fundamentales, las historias. Yo en ese sentido, por ejemplo, veo un inconveniente, y un inconveniente, todo va junto, es el cine, por ejemplo. El cine, el lenguaje cinematográfico, es un lenguaje fundamental para nuestro mundo. Que los chavales vean una película de Moisés o de Abraham, de esas que, bien planteada, bueno, que hay bonitas, o con dibujos animados, después pasar del dibujo a la película, tal. El cine es un tema fundamental y un tema que puede ser o una ventaja o un gran obstáculo. Muchas ideas que tiene la gente de la iglesia, pues viéndolos Borgia, oye, con eso ya acaba uno, con el tema. Viendo la película aquella, ya acaba, pero eso es lo que era la iglesia, entonces, es que ni eso era, ni los Borgias eran, creo que eran así, yo que sé cómo eran los Borgias, si que hicieron alguna obra mal hecha, pero, hombre, por favor, nadie dice que Calixto III propuso a la iglesia a rezar al ángel, o la fiesta de la transfiguración del Señor, por ejemplo, entonces quiero decir que de hecho nosotros nos encontramos con esta etapa de la vida que es antes del catecismo, que es donde se ponen las bases, porque es curioso, las bases siempre son invisibles después, han quedado allí, pero son las que han dado pie al otro, y entonces ese lenguaje primero, esa forma sencilla, humilde, lo que parece que a veces hemos querido hacer de la catequesis también familiar, que los padres repitan a los niños que hagan la catequesis como si fueran catequistas, no, no, que recen con ellos antes de ir a dormir, que le digan una frase que tal, el problema, el problema que hago es que un adulto no dice la frase si no la siente, si no la vive, por lo que sentía que sea la frase, y ese es el gran tema, ¿no? Pero creo que por ahí es por donde tenemos que caminar. El Papa, al decir la catequesis carismática, quiero que también pon el acento, ahora lo traduzco yo a más, y digo, en el caso de la catequesis de infancia, digo, todo el tema este, todo este periodo que va desde el nacimiento hasta que uno tiene siete años, es un tema decisivo. Muy bien, pues don Javier, gracias por compartir su tiempo con nosotros, por venir exprofeso, ir y marchar a Mallorca en el día, y nada, pues aquí, sabe, tiene su casa, lo esperamos cuantas veces quiera, y a todos nos despedimos y nos volvemos a ver si Dios quiere el miércoles que viene a las once. Muy bien, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.